¿O crees que otra vez la hagan el 3-0 Optic? Pues no, yo vengo esperando que Optic hoy sí venga on fire. Venga fuerte, venga duro. ¿Quieres comentarles especialistas de algún equipo especial o los comento yo? Yo voy a Optic y te dejo a Xhoris. Va, empieza con Optic. Optic lleva a Eddy, Active Camo, Raul lleva el Hiper Salto, William va con Centurión y Jamkiller con Reactivado. Ok, yo voy a dejar que pase la pantallita porque es muy incómoda. Ahí pueden estar viendo los especialistas, pero igual los voy a comentar porque quiero comentar. Esa pantalla de 10 segundos, la selección del armamento empieza en 7, 8, 9. Era al revés. ¿Tú opinas que este Hardpoint quien se lo va a llamar? ¿Quién se lo va a llevar? Pues para mí es la primera vez que debería jugar a Xhoris, entonces. La verdad es que quisiera que Optic se lo prendiera. A ver, voy a comentar especialistas que me quedan nada más en nada menos que 10 segundos. Y Luz lleva con el detalle reactivo, Alejo lleva el camuflaje activo, Gunter lleva el Centurión y Speed Killa lleva el Hiper Salto, más no el hiperdiversamiento. Nunca he visto a Xhoris, así que se lo ando a verlo para Xhoris, ¿va? Para saber cómo juega Xhoris, ¿va? A saber cómo juega Xhoris. Yo le voy a Xhoris un 3 a 0. Optic hizo un buen Hardpoint ayer. En el partido. Sí, pero yo le voy a Xhoris un 3 a 0. ¿Con quién quieres empezar? Héctor, ¿a tú con quién quieres empezar? ¿Quién? ¿Quién tengo? ¿Quién quiere empezar? Vale, vamos con Illux, entonces. Con Luxito. Con Lux, con Lux un peruguito. Que lleva un airad. Dios, qué frío siento mis hombros. Es que a lo frío siento ver a Farashoris. Este Hardpoint se lo va a comer. Vamos, espero que ahora no se quede. ¡Uh! Lux se pone el Sniper. Eso está bien. Vamos a ver. Vamos a arrancar este partido. ¿Quién crees que salga la primera baja en este Hardpoint? En Rattalion, como lo dice Héctor. A ver, Lux se centra por la... Apuntando agranjado de a uno. No le va a agradar el impacto. Tiene a tres en la zona interior. Los hombres van en el punto. La primera, aquí se lanza de Kila. Seguido por el Holi y por Hunter. Triple de 4-down de Xhoris Gaming. Y Kila acabando con Hunter al mismo tiempo. ¡Guau, qué rápido Xhoris Gaming, va! Muy buen jugado y muy bien posicionado. Cada miembro de su equipo. Lux sigue en el punto con su Sniper. Se dirige y cubre la zona de Hardpoint. Eddie abate a Hunter. Kila a Killer. Vaya, vaya, William a Kila. Y Nuster. ¡No! Eli acaba con Nuster. Que le daba un intervíe a Eli contra la vacía. Alejo con Raúl. Oble, Alejo. Junta de la cara con William. Y esto es el siguiente de Xhoris. Vamos a ir con la cara de Alejoz que va a un 3-0. Somando puntos para mi equipo. Alejo lleva una racha de 4. Y vamos a ver qué sigue. Sigue sumando puntos. Sigue sumando los 5 puntos que va a quedar. Raúl ya está rotando al siguiente posición. Acabando con Kila. Gunter con Raúl. William con Gunter. Y está haciendo un partido, entre comillas, muy dominado por Optish. Opti. Xhoris Gaming. Triple de Opti GT. Kila acaba con William. Vamos a ir con la cámara de Kila. Un problema de William. Que está en el punto. No, está renaciendo recién. Contra Kila con Kila. Eddie está acabando con Kila. Y la ventaja se está recortando cada vez más. Más. Uh, triple de Opti. Kila, Kila. Wow. Kila acaba con Raúl. Tenemos a William que le pide la espalda a Kila. Se decide cubrir la zona de pasillo. Se decide salir a Platt. Se va a encontrar con una izquierda. Se sigue a punto de ahí. Ya lo vio. Vamos a ver si se logra hacer la kill. Uh. Jan acaba con Gunter. Tenemos a William en la zona de Platt. Cubriendo que no le saca nadie. Raúl acaba con Lejol. Era Lux el que le estaba esperando. Acabando con la vida de William. Vamos a ver con la cara de Lux. Que ya se cambió el sniper por un arma ND4. Tiene uno de la izquierda. Lo ve. Vamos a hacer cese de la kill. Alejo le acaba con Kila. Con Kila. Lux acaba con Beigo. Raúl acaba con Lux. Y hasta ahora OptiGT se ha sum... Está ganando por la... Por la escasa... Por los puntos de 30. Por 30 puntos. Me he entrado. Un toble de Kila. Kila acaba con Kila. Que esto es no. Kila y Kila. Kila y Kila. Esta luna para la zona de pasillo. Kila acaba con Alejo. Lux se está cubriendo la zona de Beth. Que nos brindaba el zona por derecha. Era Kila que acabó con la vida de Lux. Es Kila, Kila. Estaba por atrás. Acabando con Kila. Doble de OptiGT. Y está sumando puntos. Y la distancia se está recortando cada vez más más. Alguien se ha dejado. Estoy del micro. Alguien se le ha dejado. Estoy del micro. Vuelvo a decir. Alejo la cara con William. Raúl está sumando puntos. Junto a Eddy. Con su cámara de Eddy. Uh, está abatido por Gunter. Lux se ha jugado con Kila. Raúl con Kila. Queda Gunter. Y Raúl. ¿Quién ganará? Y llega Lux para salvarlo. Vamos a ir con la cámara de Alejo. Que está sumando puntos. Siendo. Está ahora siendo el que ha estado más tiempo en este Hardpoint. En el Hardpoint de cementerio. El equipo de OptiGT está rotando. También el equipo de Shorish. Pero OptiGT le lleva a la lantera. Doble de Shorish. Uh, doble de Kila. Él acaba con Gunter. Lux acaba con Baseball. Y ahora Shorish es el que tiene respawn. Si no me equivoco. Exactamente. Shorish es el que tiene respawn. Y Lux está en el Hardpoint. Vamos a ver. El Shorish está dando una constrición. Le da las balas. Pero no le logra compactar las cuatro. Kila acaba con Baseball. Kila acaba con Raúl. Y le acaba con la racha de Kila. Alejo le acaba con William. Kila acaba con Gunter. Lux se queda solo en el Hardpoint. Frenó que un compañero lo intente. Para liar las bajas por si muere. Alejo le acaba con Kila. Le llegan los cuatro por la zona de largo. Vamos a ver si es el último más inteligente. Y logra simplemente. Revalido su brazo. Lux acaba con Raúl. Le acaba con Alejo. William acaba con Kila. Lux acaba con Baseball. Lux con una racha de cinco actualmente. Con una racha de... Sí, si van de cinco. Se puede hacer la racha de seis. Pero... Se escape el jugador de KGT. Lo tiene en el punto. Lo tiene a Sol. Se marca la racha de seis. Acabando con Kila. Que hace rato ya va a traer a Alejo. Lux con una racha de siete. Acabando con Raúl. Para llevarse la racha de ocho. Va a sacarse el Bombardament. Y... Y... Acaba Baseball. Ojo que Lux ya tiene todas sus ventajas. Exactamente. Tiene todas las rachas. Dios, qué partido más interesante. Estamos viendo. Alejo la acaba con Raúl. Y están en la siguiente hardball en los equipos. Pero... Veo que Shorys toma la delantera. Pero es abatido por Kila. Sacando a Kila del punto. Y haciendo clopio que se tome los chuntos. Ese fue de palabras. Yo estoy acá con Kila. Raúl acá con Lux. Vamos a ver en la cámara. Raúl que lleva una IVAC. No sé si puede ver... Si puede hacer algo interesante. Él llega acá con Guant. Alejo la acaba con William. Así que no le agrandan a nadie. Pero le va a dar su posicionamiento. Para que Alejo la haga esa baja. Impresionante. Sacando con una doble. Y... Kila acaba con Kila. Dios. Bien. Alejo. Doble Alejo. Alejo también está jugando. Impresionante. Si no es por Eddie que lo termina batiendo. Lux acaba con Raúl. Rex Hunter acaba con Baseball. Y Alejo está por la zona de curva. Y... Están están todos tranquilos. Todos... Cada equipo que han hecho en la otra punta del mapa. Lux acaba con Kila. Espiria acaba con Baseball. Doble de Spiria. Doble de Lux. Ford Down para el equipo de Shorys. Y... Como te dije. Shorys está... No dominando entre comillas. Pero teniendo una cierta ventaja en este Hardpoint. ¿Qué opinas, guayo? Kila ya tiene el Spawn para el siguiente Hardpoint. Ya tiene el especialista. Uno. Ahí vemos los trinites de... Me quería comentar a Luxito. Kila acaba con William. Kila acaba con Baseball. Kila que usa su hiper salto. Pero más. No le van a acabar con Jank. Alejo le trae a la baja. Y vamos a ir con la cámara de Alejo. Que está en el Hardpoint ahí. Mira, me encanta cómo rotan las posiciones cada rato el equipo de Shorys. No tiene... No tiene... Ya los vio. Exactamente. Doble de Shorys. Tiene una zona de... Oh, qué bonito ese alimento Alejo. Alejo acaba con Eji. Que acababa de renacer. Y intentaba tomarla en la espalda. El equipo de OctiGT está remitido en porción de Cementerio. Le llegan dos. A encarar a Alejo. Doble de Jank. Triplo de OctiGT. Le llegó una bola a Alejo. Le llegó otra bola. Esa va... Ah, Dios. Alejo acaba con William. No pudo con Raul. Que también le llegó por la espalda. Le hicieron el sándwich. Dios. Qué partido tan interesante. Se suma unos cuantos puntos más. El equipo de Shorys puede llegar a la diferencia de 100 puntos. No tiene una cámara de Jank. Es que se sigue en la hardpoint. Alejo acaba con Béisbol. Raúl acaba con Gunter. El Lux acaba con Raul. Jan Keeler se decide ir a Platt. Que va a encontrarse a la izquierda. En la zona de tu izquierda, compañero. Tienes un embés. Tienes una zona de Platt. Que era Alejo. Y acaba con tu vida. Usa una cámara de Alejo. Luke se sigue en el hardpoint. Suman dos puntos. Doble de Alejo con Raúl y con Keeler. Si me equivoco. Alejo ya con la ciudad. ¿La ha usado o ha muerto? No, no. Ya lo tiene. O Willian Khan con el de Hall. Spire acaba con Béisbol. Willian me dio un gaseazo a Killa. Le llega uno por el aire a mi querido compañero Luxito. Y era Killa que se marca al doble con Gundry. Con Lux. La ventaja es nada más o menos que 90 puntitos. Estoy viendo con lag a Lux. Estoy viendo con lag a Lux. A Lux es mi cámara. Después lo voy a ver. Déjame verificar. Guacho, es mi cámara. Creo que es Lux. Lleva lag, ¿va? Yo también lo veo con lag. A ver, déjame ver si es lag de mío o no. No, no creo que sea lag de mío. Spire aquí lag con Raúl. Willian acaba con doble de OptiGT. Y la guardia está ahorita muy calmada. Pero está más calmada. Estoy viendo laggear todo. Dios. Le dejó lag a K con Eddy. Willian acaba con Lux. Alejo la alzada a doble con William y con Eddy. Y el escuelo está sumando puntos. Dios, acaba de morir. Vamos a ver que se calme un poco esto. Vamos a ver que se calme un poco esto. Gracias por darme ese descanso. Lux acaba con Willian. Le pasa un punto de cara a cara. Que acaba de salir a la zona de curva. Acabando con la vida de Willian. Alejo el con B. Eddy. Lux con K. Lux lleva una racha de dos. Igual que su compañero Alejo. Vamos a ver que King se saca una racha en el partido. Salve uno por B. Que era Willian. Acá con Alejo. Le salen dos por la zona de interior. O curva, como les quiero decir. Juntas hace la doble con Eddy y con Willian. Lux acaba con K. Haciendo un 3-down para el equipo de Shorty Gaming. Dando una ventaja por más de 100 puntos. El partido se acaba así en 5, 4, 3, 2. Y por favor, acabase que me quiero quedarme con... Coltando. Decirlo sin 2-1-1-3. Y sube un mapa para Shorty Gaming. Y una victoria por más de 100 puntos. Que miren que combina Héctor y Guayo. Más de uno especialista, ¿verdad? Eh, yo solo vi el especialista de Killer. No. Vamos a ver esa mascarilla de Ghost. Sí, con los especialistas solo vi que hayan usado como dos. Algo más. Y... De rachas solo vi dos rachas usadas por Lux. Si no estoy mal. Simón, Simón. Pero muy bien jugado. Te dije que... No hubieras visto la rotación de Shorty's. Era muy buena. El que... Si tú morías... El que te hacía de support se mete al hardphone. Y el antiguo BG se vuelve tu support. Muy buena rotación de parte de Shorty's. ¿Qué opinas, Guayo? Les confirmo en este partido... El siguiente partido va a ser buscar y destruir en Throwback. Ok, Guayo, lo que acordamos. A ver, ¿qué tal haces? ¿Va? Va. Guayo. Hay que sobresaltar que... Lux... Consiguió todas las rachas muy rápido. Incluso no fueron necesarias. Simón, pero se marcó una racha de 8 de 9, si no me acuerdo. Bueno, ya estamos todos para empezar el segundo mapa. ¿Están listos? Yo sí estoy listo. Me querías... ¿Quieres que hacer las tres primeras rondas? Y necesitas hacer sin destroy. ¿No, Guayo? Bueno, bueno. Por mí está bien. Ok, ok. Bueno, vamos a empezar. Solo hay que faltar el caster. ¿Quieres? ¿Es un caster? Sí, falta 10, señor. Falta 10, espérenme. Ok. ¿Y si te estoy escuchando con lag? ¿O soy yo, Héctor? ¿Lo escuchas con lag a...? ¿Guayo también? Eh... No, a Guayo un poquito de lag. ¿A quién? A Guayo. Va, va, va. El problema... Yo estoy como un raster. Solo... Ajá. Guayo, ¿ya estás como caster? Ya. No, falta uno. Yo estoy como caster, yo estoy como caster. Simón. ¿Y estos? Ahí está. Simón. Ok, comento a los especialistas de ambos equipos o quieres comentar el de Optic o el de Shorty's. Voy a comentar Optic. Bueno, comento a los felices... Ok, comenta, comenta, comenta. Empieza. Eddie viene con Active Camu, Raúl con el Hiper Salto, William no decide todavía y Jam Killer va con Reactive Armor. Ok, ya lo que se decía de William, voy a comentarles en la lista de Shorty's, que sería... Luz con el de Neja reactivo, Alejón con el camuslaje activo, Hunter con el Centurión y Kila con el Hiper Salto. Y de parte de Optic, William con el Hiper Actividad. Vaya, vaya. Y quedan 20 segundos. Interactividad, ¿qué tan Optic crees que pueda ser? Para hacer chanestro. Pues a la hora de hacer un rush fuerte, fuerte, puede servir bastante. Puedes agarrar a tus contrincantes por espaldas y desprevenidos. Para flanquearlo tan rápido. El Centurión, ¿va? Centurión, hace tiempo que no veo que nadie lo usaba. En Session Destroy. Lo va a ser interesante. ¿Tú le vas que gana Optic este partido o gana Shorty's? O le voy a Shorty's. Exactamente, ese espíritu me encanta, William. Yo también le voy a un 3 a 0 a Shorty's. ¿Tú, Héctor? ¿Tú qué opinas? Y esperaría que haya un cuarto mapa. Si, te das cuenta, la misma formación de Shorty's de Optic GT no es la misma que tenía ayer. Entonces eso podría cambiar de juego. No sé, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Yo también esperaría un cuarto mapa por más emoción, ¿va? Pero sinceramente creo que Shorty's va a ganar un 3 a 0. O sea, sinceramente. Pero vamos a ver qué tal, qué pasa. Nadie sabe qué va a pasar en un partido. ¿Con quién quieres ir, Héctor o Guayo? ¿Con quién quieren ir? Vamos con la bomba. Vamos con Raúl. ¿Con qué? Con Raúl, ¿verdad? Bueno, la bomba la tomó Eddie. Entonces vamos con Eddie. Vamos a ir con el que siempre lleva la bomba para... Para generar confusiones, para ver qué pasa hacia las plantas. Ahora Eddie se decidió ir a plantar directo a... Tiene uno en la zona de Granma, pegado hacia las cuerdas. Lo acaba con William. Killer acaba con Luz. Raúl acaba con Gunter. El kill acaba con Killer. Dos para dos para ambos equipos. Como va a plantar, así en el tiempo. En contra del equipo de Sherry Gaming. Lo exige de plantar. El kill acaba con él. Le salta otro para arriba. Y la alejó la cava con Raúl. Haciendo la ronda de Sherry Gaming. Había empezado muy bien el equipo de OPI GT. Pero acabó mal. Empezó muy bien, la verdad. Estaba viendo esas ambas bajas de cada jugador. Pero como que no se decidió por dónde ir cada... Por cada sitio, cada jugador. Y terminaron pillando con la espalda a los dos. Yo creo que fue muy precipitado. Yo pienso que estuvo bien. Lo que estuvo es precipitarse. Pero a la hora de tomar la decisión rápida de qué hacer en el momento exacto. Cuando vieron caer dos de sus compañeros. Y caer a la hora de ver caer a dos enemigos. No supieron qué hacer y se alteraron. Es como un poco más de presión el calleo. La bomba la lleva Lux. Ojo que Razor Hunter lleva Sniper. Vamos a ver qué tal le va Sniper con este juego. Bomba plantada. Por parte del equipo de Shorys. La bomba de A. Mira, el Lins acaba con Shorys. Shorys se ha precipitado a plantar la bomba. Pero tiene muy buen posicionamiento. Rol acaba con Lux. Rol acaba con Raúl. Golter está creciendo... Está de la hispana en la bala. Y finalmente es abatido por William. Y queda acá con béisbol. Vamos a ver si la puede ser William. No sé qué dice. Vamos a ver el primero de William. Y uno de los cincuenta en el primero. Era Kila. Pero el segundo le viene por la sonda de Tickets. Y era... Lux, no me equivoco. No, era Alejol. No, era... ¿Quién era? ¿Quién era? Alejol. Alejol. Yo le voy a Chorizo Gaming. Es que la gente no le decía así. No sé por qué. Pero es Chorizo Gaming. Cuando se llama Chorizo Gaming. Chorizo Gaming. ¿Y por qué era Chorizo Gaming? Porque... Siempre daba presa pronunciar Shorys. Y yo le decía Chorizo. Eso sí. Ojo que Spirit ya está... A nada de tener su... Especialista. Y perfecto. Ok, ok. ¿Me escuchan con el ajo o me escuchan bien? No, no. No, no. No, 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 no. Raúl, Raúl. Raúl lleva la bomba, pero no se... Uh, una baja de gira. William acá con Luz. Alejol trae la baja de Luz. Gunter acá con Raúl. Raúl pierde la bomba. Y otra vez. Uno para tres, uno para tres. Se repite la situación. William queda solo con la chorizo. En la anterior fue... En vez de Gunter Luz. Pero sigue... William cae abatido. Que el posicionamiento de OptiGT es muy malo. Y el posicionamiento de... Y cómo se ubican. Cada mapa es muy bueno. Eso me encanta. Y otra vez. Alejol se lleva a la final Killgang. Matando a William. Como en la banda anterior. El problema es muy rápido. Es que nunca... ¿Disculpa? Nunca rotan. Nunca rotan. Siempre van separados. El posicionamiento. Mira. Mira la cámara de Lux. Mira la cámara de Lux que va a plantar la bomba. Y mira cómo... Dónde se va a poner. Mira. Kill la K con Raúl. Esa es la primera baja. Ya le metieron presión a OptiGT. Siendo un tres para cuatro. Ahora solo quedan defender... Mira. La segunda baja es Kill la K con William. Meten más presión aún. La tercera. Bailur. Terminando un poco la presión. Terminando un poco de ego. Ese ego. ¿Sabes? ¿Qué digo? Acabando con... Diciendo con Kill la K. Y tengo otra persona de bowling. Kill la K con Lux. Que anda en presión para ningún equipo. Dos para dos. Y el posicionamiento. Dice que ha sido muy malo. Pero el teor de bajas de cara a poder ser muy bueno. Alejado la K con Baito. Es uno para dos. Lux. Alejado el con Gunter contra A. Y la ronda se le va a Joris. El posicionamiento está siendo muy bueno por parte de Joris. Y Opti GT está ocupando separado para otros jugadores. ¿Qué opinas, Guayo? Opti GT está muy desordenado. No se apoyan. No se apoyan. Siempre van... Van en busca en el uno contra uno. Siempre. Creo que ellos tienen confianza en su uno versus uno. Pero lo que no esperan es que los Joris siempre hagan el juntos. La mayor parte de ellos. Y eso es lo que molesta. Estamos haciendo la cámara de Raúl que se quiere llevar a la bomba. El señorito Raúl decide plantarla directamente en A. Hace la nueva jugada el señor Lux que está en Granma. Gunter acabando con Killer. Siendo tres para cuatro. Lux acabando con William. Dos para cuatro. Disculpe, me se eructó. Y Lux acaba con Raúl. Se encuentra con el siguiente. Lo persigue. Lo persigue con el siguiente Lux. Ella acaba con Lux. Lo persigue. Un jugador de Joris. Estil acaba con Baito. Y se acabó la partida. Y se acabó la partida. La ronda. La ronda. 5 a 0. ¿Crees que son 6 a 0? ¿O se viene la remontada? No. Creo que será el último. El 6 a 0. Yo también le voy al 6 a 0. La verdad. ¿Viste cómo... Cómo Optic van tres a plantar la bomba. Y uno se queda solito cuidando. Sí, no es que... Pero depende. Si tendría alguna estrategia. Shorty Gaming está que rompe esa estrategia. Es como una defensa. Si golpeas más fuerte que la defensa. La contra no sirve de nada. ¿Y qué cosa estoy diciendo? Alguien me entenderá. No se sabe. Ok, vamos. Tiene sentido. Sí tiene sentido. Pero para la gente que entiende el tema. No voy a explicar. Alejó la cara con Killer. Con Killer. Luke se está plantando. He ido acá cuando dejó. La planta... Killer acabó con Roll. ¿Quién la plantó? Discúlpame. Me la plantó, Luke. Va. Mira, es que es dos para tres. El favorecimiento lo tiene Shorty. Bable está en la zona de Silo. Y se ha encontrado... Uno está en Monumento. Uno de Shorty está en Monumento. Del que no se dice Bowling. Y están jugando al bato de la ratón. Se buscan, se buscan. Pero no se encuentran. Vaya, vaya. Y al... Este se ha dio a uno. A la espalda. A la espalda de valla. Voy a jugar con Gunther. De igualdad en la zona del carrito. Este caminuchero. Doble de Sherry Gaming. Y 6 a 0. Wow. O sea, me esperaba... Que me esperaba que ganara Sherry Gaming. Pero... Un 6 a 2. Un 6 a 1. No un 6 a 0, la verdad. Yo no estoy sincero. El problema de OptiGT fue muy desordenados. Ese fue el gran problema que tuvo. No se apoyan mutuamente. Para nada. Dios, mira, mira, mira. Ah, me hace su celebración. Eh... A ver. Este sería el último mapa si gana Sherry Gaming. Y si no, nos iremos al cuarto mapa si gana OptiGT. Si, ahorita nos vamos con un enlace en present. Vaya, vaya, tira. El enlace creo que lo tiene más dominante. Si, Sherry's el me va a dar enlace. Pero vamos... Va a pasar cualquier cosa en los partidos. Basándome en lo que vi ayer, creo que... Ahí termina la transmisión. Gracias. Ahí termina la transmisión, ¿sabes? Qué ánimo le da a Waiyo a los de Opti, ¿no? O sea... O sea, ahí Waiyo tiene que ser motivador profesional para OptiGT. Aunque Jamkiller es... De los recientes, podría decir. Porque no lo vi jugar ayer. Yo tampoco le he visto jugar, la verdad. Bueno, también solo le quiero recordar a todos los que nos están viendo. Pues antes que nada, agradecerles mucho por estarnos viendo. Y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Twitch, YouTube. En todos los lugares aparecemos como... Y ChampsGT. Hoy no voy a hacer spam. Mañana sí. Es que todos ya lo hago. Ya es muy cansancio también. Por ejemplo. Y... Héctor, pues... Decidnos los comentarios que están ponidos abajo. No hay ni uno. Solo están viendo. Y ahorita te digo que están comentando. Ahí hagan preguntas. Yo respondo todo. Yo soy psicólogo también. Me preguntaron quiénes son los casters. Dino Grisard dice vamos OptiGT. Ervin dice vamos Shorys. Ervin. Dicen... Un usuario dice que si es muy fácil no cuenta que hayan ganado. Si es muy fácil no cuenta que haya ganado este meme. Bueno, ya estamos listos entonces. Ya estamos listos para el tercer mapa. Ya está como casters. Hacen sus preguntas. Exactamente. Yo sí estoy. Tú, Guayo. También. Esperando. Ok, ya estamos. No me falta uno. Guayo. ¿Faltas tú? No, ya. Ahorita. Ya estaba. Ahí estamos. ¿Quieres comentar los de OptiGT? Vale, no. Es para darles ánimo. Es para que ganen estas. Quiero... Vamos, vamos, vamos. Guayo, dale ánimo. Tú eres el motivador. Vamos, vamos. Dale ánimo. Eddie Béisbol va con camuflaje activo. Raúl, hiper salto. William con reactive armor y jam killer con hiperactividad. Sinceramente pienso que el hombre de armas que lleva William no... No es... Es la única habilidad que se puede usar en el mercenario, así que... Necesitando que coger en... A la vez coger habilidades, ¿va? Es la única. Pero así como se salta en el hiperdeslizamiento del FTL. Pero es que no es que moleste, la verdad. Simplemente te ayuda a manejar armas más fuertes. A ver, de parte del Luke tenemos el blindaje reactivo. Alejo lleva el camuflaje activo. Gunter lleva el hiper salto. Y Kila lleva la hiperactividad. ¿Cuántos puntos crees que hagan cada equipo? ¿Cuántos puntos crees que hagan en la primera ronda del club de Shorys? ¿Y cuántos puntos crees que hagan en la primera ronda del equipo de Optic GT? Hoy espero que no se saque una diferencia de más de dos puntos. De más de dos puntos va a ser imposible porque... La verdad siempre al principio se sacan una diferencia de 4 o 6 y de ahí se van recortando poco a poco. Pero les dije que terminaran así. ¡Ah, se mamó, llevarta! Se mamó. Se mamó. A ver, ¿con quién quieres empezar? Vamos con Lux. Vamos con Lux un poquito. ¡Puños! O sea, la mejor arma del juego son los puños. Matan de una bala. Y mi puta dice que mucho hablas. ¿Cómo que mucho hablo? Nel, tú mucho hablas. Nel, tú mucho hablas. Mucho bla, bla, bla. En la segunda parte de ellos. En la segunda parte de ellos. John, le voy a Shorys. Luz, cubren la zona de joyería. Discúbrense, que el solito se ha cubrido la zona de gatito. Alejo abre el marcador. Y el tiempo es que OptiGT no vas a empezar. ¡Fordón, no te OptiGT no vas a empezar! Y empieza con todo este enlace. Vaya, vaya, me está cañando la boca. OptiGT, vamos a ver. Esto se pone más interesante. Y aquí le da la nota. Le va a hacer dos puntos para OptiGT. Baseball se hace una doble. Lux acaba con Killer. Este enlace lo está teniendo dominado entre comillas. OptiGT hasta el momento por los dos puntos. Trabajo de bajas para ambos equipos. Y Ozer, el enlace se ha quedado en el medio. Nadie lo va a hacer. Primero que va a hacer Gil. Killer acaba con Lux. Puede hacerse la doble que tiene un superaranjado. Le pega las primeras balas. Lo logra impactar la cuarta. Acabando con Killer. Donde Killer. Raúl acaba con Alejo. Killer acaba con el tercero. Acabó con el tercero que era Gunter. Killer con una racha de tres. Puede llevarse al cuarto. Ozer lo logra. Y Ozer no tenía Lux esperándolo. Apuntando a los caminos de joyería. Killer con Raúl. Killer con Raúl. Baseball acaba con Alejo. Killer acaba con Baseball. Y todo se ha calmado. Todo se ha calmado. Vamos a ver al equipo de Shorish. Como deciden hacer su contra. Después de hacer ese ataque. No tanto. La metido. Oter que esté en nada. Nada menos que 30 segundos. Bueno. Y en esta partida. Killer. Y en esta partida. Se mira un equipo de óptico. Un poco más ordenado. Ya todos se están moviendo como conjunto. Puto. Oble de Lux. Qué buena. Killer acaba con Baseball para atrás. Quitándole la bola. Exactamente. Como todo decía Héctor. Se le ve más ordenado. Más conjunto. Más conforme. Más compacto. Como si de verdad fuera un rompecabezas. Que le quitan cada pieza de uno. Para formar un hermoso. Oigan. Y uno para los pies. ¿Sabes? Ahí dejó la caga con William. Seguro tiene puntuación. Dos primeros puntos. Para cortar la incidencia. La lanza. Pero la falla. Se lo hace para acá. De equipo. Sí intenta matarlo. No lo logra. Vamos. La pelota. La reinició. La reinició la bola por los pelos. Y la caga con William. Y la sigue esperando. Y la sigue esperando. La rula acá con Béisbol. Uh. Su primer compañero. Gunter acá con Raúl. Killa no se mueve del respon enemigo. 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 Le van a venir dos jugadores por Sushi. Viene el primero. La nota de dos. Y viene el primero. La viene el dos a la vez. Pero no importa. Porque ya lo han gozado. Ya cumplió su cometido. Béisbol acaba con Killa. Hunter acaba con William. Raúl acaba con Gunter. Lux acaba con Killer. Ya no hay puntos de diferencia. Vamos con la cámara de Killa. Que sigue acá. Hace medio fallo. Como lo vi de ustedes. Raúl acabando con Lux. Haciendo un headshot a Raúl. Killa acabando con William. Que se encontraba en zona de construcción. Alejo. Mata a Béisbol. Hunter acaba con Killer. Killa agarra la bola para puntuar de dos. Para llevar la ventaja de dos puntos. Ya se le dio mi compañero. La falla. Es porque me lanzó una. Que me va a encontrar la graneta de dos. El día acaba con Killa. Killa acaba con Raúl antes de eso. Y cae. Esa bola pidió no haber entrado. Si no fuera por la graneta de Stunz. Mucho con la cámara de Gunter. Gunter acaba con Killer. Está por construcción. Ve la bola. Killa va a ver por Sushi. Queda uno Sushi. La va a encarar. No se da cuenta. Doble de Alejo. Que mantenga ha tenido mi compañero Gunter. Pero bueno acaba con Alejo. Ya acaba con Killa. Gunter está sin disparar por Jan por la espalda. Se marca la doble. Luke le trae la baja para que no se saque la racha. Luke se hace la doble. Bable le trae a para que él tampoco se saque la racha. Hay una racha más de dos que fue tu inicial en este partido. Que van dos a dos en muy... Van empate. Y en cualquier punto puede marcar la diferencia al final. Doble OPGT. Los huevos los tienen en la garganta actualmente. Shedding Gaming. Porque no se pensaba un OPG tan fuerte en este enlace la verdad. Creo que salió muy relajado. Y no es tan bueno la verdad. Es Killa acá con Lilian. Le sale una protallería. Es batido por Luke. Bable. Alejo la acaba con Gillian Filmation. Y Gamer Raúl la acaba con Lux. Alejo la acaba con Raúl. Gunter la acaba. Agarra la bola que se le quitaba en la zona de joyería. Se dirige por Gatito. Vea a Merit. Se dirige por Estato. Se dirige por Parque. Intenta notarla de dos o de una. Esto no quiere la diferencia. La va a notar de una. ¡La falla! La falló. La falló. ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! Por un pincel que me diría Silvén que lo veía en comercial de WB. Incluso, incluso pudo entrar de dos. Algarga. Un pincel de dos o de una, pero la cosa era la diferencia que tenía en la segunda ronda. Vea a ver. Debaja para más equipos. Bable empate. El postago. Killa acaba con Killer. Killa acaba con Killer. El día acaba con Killer. Y mira, mira cómo está moviendo. Fíjate. Como tú me dijiste, Héctor. Está conforme. Dios, le viene a Gunter por la espalda, señor Raúl. Señor Raúl, agarra la bola. Vamos a ver qué puede hacerla. Lleva por la zona del medio. Lleva por calle. Alejo la acaba con Killer. Le gusta acabar con William. Raúl se queda solo. Decide hacer la bola para ver si le viene alguien a atradiar a matar. Para quitarle este hermoso, precioso. El poste de sus manos. Raúl le tiró la bola. Le dijo que lo que se me diría. Alejo el que estaba con Raúl. William acaba con Killer. Gunter acaba con William. La cámara me está volando por dos lados. Y la ronda se acaba en un segundo. Y es 2 a 2 para ambos equipos. Han tenido dos oportunidades muy claras del equipo de Shorys Gaming. Para marcar la diferencia y ir un 4 a 2 por lo menos. Pero le han fallado de una forma muy estúpida. Déjame decirte el producto. De una forma muy estúpida. Es simplemente la última de Gunter. Lo que todavía no hemos visto. Lo que todavía no hemos visto han sido especialistas. Ni rachas. De momento no ha habido ninguno. No sé si está en cerca. Nadie ha tenido una racha larga. Killa, Killa lleva. Killa está cerca de su especialista. Dos con Killa, dos con Killa, dos con Killa. Killa se dirigió a una situación por la zona de L. Vamos, se va a encontrar con una calle. Acaba con el primero. Se va a acabar con el segundo. Killa tiene al frente. Se hace la doble como vale con William. Killa, dos pingatitos. Killa acaba con Killa. Lejón acaba con mismo. Se va a bajar. Killa se hace la doble. Acabando con Lejón. Luz acaba con Killa. Killa acaba con Gunther. OpsiGT quiere llevarse este mapa. No va a perder tan fácilmente. Doble de Luz con Gabriel y con William. Frente de Luz con Baseball. Killa acaba con la rachita de Luz. Que estaba siendo preciosa. Alejó la caja con Killa que estaba en la zona de joyería. Killa la bola. Esto joyería a suelo. Lanzo en la luna, compañero. Lanzo en la luna. Lanzo en la luna. Cuatro a dos. Puso de Luz al frente. Por favor, nada más y nada menos. Dos puntitos a favor de Chorizo Gaming. Gunther agarra la bola. Le mete un cachazo en la cabeza. Ya, Killa consiguió esos dos puntos sin usar el especialismo. Exactamente, muy buena de parte de Killa. Tiene infelactividad todavía. Jam Killer. Ya tiene su especialista también. Falto alto. Se desconectó alguien. Se desconectó alguien. Sí, puede. No sé si puede reiniciarla. Creo que sí, porque van cuatro a dos. Reiniciarla y que vayan cuatro a dos. Y solo se jueguen una ronda. Creo yo. Aunque la verdad, no sé. La verdad es tu decisión de esto. Voy a seguir comentando. Killa la caja con Killa. Bueno, vamos a reiniciar la partida. Vamos a reiniciar la partida. Ok, reiniciarla. No, esos dos puntos no lo cuentes. Esos dos puntos no lo cuentes. Van cuatro a dos. Van cuatro a dos. Esos dos puntos no lo cuentes. Y tienes un grupo ahí, escribile. Van cuatro a dos. Esos dos puntos del último... De esos últimos dos puntos no lo cuentes. Y hemos sido válidos. Pero, ¿se salió de la partida o fue un error de conexión? No, le salió un tiempo agotado. Cuando te sale Time Out, es que es tiempo agotado. Un fallo de conexión o apagó la play, pero no se sabe. Así que hay que darle el beneficio de la vida. Esto es lo que me encanta. Cuando estábamos por ver los especies vistas. Y cuando la cosa se está poniendo realmente interesante por parte del equipo de OptiGT. La diferencia era de dos. Van cuatro a dos. Van cuatro a dos. Y le queda... OptiGT está jugando mejor que ayer. Definitivamente. Héctor, le quedaban tres minutos, si no me equivoco. Porque cada ronda dura cinco. ¿Qué? 이고 Ya. O perishamos cinco. ¿Radio das? A börja hacer un error de conexión ¿No? Tentando a вой.